Nicolás Kreplak es una persona muy destacada en este equipo, es el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, nada menos que la Provincia de Buenos Aires, y ha tenido la gentileza de atendernos. Nicolás, buen día. Ernesto, tenemos que saludar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Ernesto. ¿Cómo estás? Bien. Quería escuchar primero una reflexión tuya de cómo ves el próximo mes o los próximos dos meses en base a esto de la inversión brasileña del virus, etc. Sí, uno observa la región y lo que estamos viendo es un aumento importante, se está transformando nuevamente América del Sur, América Latina, en el epicentro de la epidemia, con la particularidad de aparecer ya destacadas variantes virales, como la de Manaos, que tienen una importancia, bueno, como uno pudo ver con la variante británica, con la segunda ola europea. O sea, no tenemos todavía en nuestro país, en la cantidad de casos diarios que tenemos, y por el seguimiento que hacemos genómico, a esta variante de Mana Británica, como las principales variantes que generan la cantidad de casos, ni siquiera podemos decir que son las responsables de, primero, frenar el descenso que estábamos viviendo hace tres semanas, y ahora, en los últimos días, empieza a haber un aumento. No podemos decir que la razón se deba a esto, sino que yo creo que se debe más a los comportamientos que estamos teniendo en la sociedad, con muy pocas restricciones, y con la vuelta a ciertas actividades, como las clases, que generan más movimiento, y que, bueno, tienen más riesgo epidemiológico, sin duda, pero a esto, que ya sabemos que viene, que por delante tenemos cambio en las condiciones climáticas, empieza a estar más fresco, empieza a hacer la época de enfermedades respiratorias, en términos generales, se le agregan las variantes virales, que tienen más admisibilidad, es lo que se sabe, al menos seguro, de la de Manaos, y está en análisis si es que, además, tiene posibilidades de tener una respuesta menor a las vacunas o a los tratamientos de plasma, por ejemplo. Así que, en ese contexto, la perspectiva que tenemos por delante es, se viene la segunda ola, nosotros hace ya varias semanas que venimos diciendo, por delante tenemos esto, prepáremonos, y tenemos dos herramientas para trabajar la epidemia, que es las medidas de cuidado, que ya conocemos, que son antipáticas, pero que son las que nos permitieron achatar la curva el año pasado para ganar tiempo y armar el sistema de salud, y que nunca se saturó, en la provincia de Buenos Aires, y la otra es la campaña de vacunación. Así que tenemos que darnos con las dos herramientas para poder combatir, porque vienen, sin duda, meses muy difíciles, al mismo tiempo que meses de mucha vacunación. Ahora, a ver, dos o tres preguntas que me surgen. En la primera, se está hablando de dar una dosis en lugar de dos para vacunar a más gente. Y lo que yo había entendido era que, por lo menos en el caso de la vacuna Sputnik, las dos dosis son diferentes, es decir, está probado o está estudiado qué genera la primera dosis cuando se da la primera dosis, pero no qué genera la segunda dosis si se da como primera dosis. ¿Es así o me equivoco? Sí, es cierto que el ensayo clínico principal para Sputnik es con ambas dosis, por supuesto. Igual, lo que se está planteando, es cierto que Sputnik tiene diferencia de otras vacunas, es la única, que tiene dos vacunas que son un poco distintas que vacunan sobre lo mismo. La diferencia no es, a ver cómo lo puedo explicar simple, son vacunas con un virus que transporta la información del coronavirus. La diferencia es, ¿qué virus transporta la información del coronavirus? No la información del coronavirus, que en ambos casos es la misma. Al ser dos virus distintos, tienen una posibilidad de ingresar, son virus quiméricos, son virus que tienen una parte de virus, son transportadores virales, esos transportadores virales son distintos. Son dos transportadores virales que se utilizan, de hecho, en otras vacunas. Por ejemplo, la de Janssen utiliza una de las vacunas de coronavirus, y la de Cancino, otra vacuna demostrada, utiliza el otro. Y ambas dos, interesante, son vacunas de una sola dosis. Uno podría decir, no está demostrado científicamente que fuera de tal manera, pero es muy razonable pensar que podría ser eficaz cualquiera de las dosis. De todas formas, más allá de la especificidad de la situación de Sputnik, lo que se está discutiendo en todo el mundo es dar una sola dosis ahora y posdatar la segunda dosis, entonces se ha hecho en innumerables campañas de vacunación a lo largo de la historia, para poder dar mayor cobertura a la población, quizás con una eficacia un poco menor en términos de evitar los contagios, pero hasta ahora se está viendo una eficacia muy alta respecto de los casos graves y la letalidad, eso es muy importante, y para hacer más rápido, la primera dosis es la estrategia que claramente ha encabezado en Inglaterra al respecto, no solo con Sputnik, con todas las vacunas, y después, en la medida en que vayan, vamos adquiriendo más vacunas, y tengamos en cuenta que la industria farmacéutica, como todas las industrias, pero especialmente las farmacéuticas, tienen la capacidad de escalar, es decir, a medida que va desarrollando procesos y validando los procesos, puede aumentar mucho la producción de una manera exponencial, entonces, lo que tenemos ahora no es lo que vamos a tener en dos meses de producción mundial de vacunas, sino con una espera que sea muchas veces superior a lo que viene por delante, entonces, eso es lo que se aprende en la nivel mundial, que resulta muy razonable, y que no es, como toda la pandemia, no es basado en certezas científicas, sino con argumentos científicos, basado en la experiencia sanitaria, las herramientas más razonables ante una pandemia, que nos hace todo el tiempo pensar sobre lo nuevo, ¿no? Nicolás, pero concretamente, ¿dónde se está pensando en aplicar lo que originalmente era segunda dosis como primera dosis? No, no, eso no sería lo que se está pensando, porque lo que se está discutiendo es con la de Sputnik, que podríamos tener más cantidad de primera dosis que de segunda dosis, más rápido, por ejemplo, es una posibilidad, y con las demás vacunas, por ejemplo, si la vacuna de Sinopharm, tenemos tres millones, son un millón y medio de vacunas, o son tres millones de vacunas para la población, en términos generales, es decir, uno puede dar a tres millones de personas, o a un millón y medio, guardar 21 días y darle la segunda dosis. Y ahí hay una cosa que es muy importante para pensar en la vacunación, que no es la vacunación solamente un proceso individual, de una persona produciendo anticuerpos, sino que, sobre todo, es un proceso social, un proceso colectivo. Si toda la población se encuentra vacunada, es distinto el comportamiento de la epidemia. A ver, Jairo Strach, te voy a hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Cuántas vacunas le quedan a la provincia hoy? O sea, si tuvieran que seguir aplicando de acá hasta que llegue el próximo lote, ¿hasta cuándo pueden aplicar? Hasta el lunes. Tenemos, no, ya prácticamente además asignados los turnos hasta el día lunes. En el día de ayer creo que se emitieron la última cantidad, que fueron los 60.000. Así que tenemos hasta el día lunes. A un ritmo cercano a, estos días estamos cerca de 40.000 y posiblemente jueves, viernes y sábado estamos más cerca de 50.000 vacunas por día. Y después tenemos domingo y lunes también con turnos ya programados. Bueno, y esperando... O sea que tiene que venir un embarque para que puedas empalmar y seguir vacunando desde el martes. Sí, sí, quizás tengamos uno o dos días de no, porque incluso cuando llega tenemos un tiempito logístico para distribuirla. Lo que nosotros hacemos dos veces por semana es como si fuera, imagínense, un arquivo de caja. De todos los turnos que enviamos, algunas nos van quedando, reacomodamos y podemos restringir turnos quizás un día más con el remanente. O sea que la dificultad en conseguir vacunas te hace, por problemas logísticos, incluso cortar la campaña de vacunación un par de días, hasta que otra vez pones en marcha todo. Podría suceder que estemos un día o dos sin vacunación. A mí no me preocupa mucho eso, me parece que es importante, lo más importante de todo es vacunar lo más rápido posible. Porque quiero decir con eso, yo podría reducir la cantidad de turnos diarios y no tener un freno. Nicolás, para las personas que se vacunaron con la primera dosis en las últimas dos semanas, ¿es razonable pensar que van a tener la segunda dosis o que se va a aplicar para ellos el criterio que vos estabas sugiriendo hace unos minutos? Sí, lo que sucede es que hoy todavía no se han tomado decisiones al respecto de eso. Hay reuniones de los comités de expertos basados en toda la ciencia posible, con todos los ministros, habrá una reunión el día de mañana para ir pensando estas posibilidades. Por el momento, todo el mundo tiene, está planificado la vacunación a los 21 días para la de Sputnik, que de hecho estos días vamos a estar dando segunda dosis. Hoy, jueves, llenos y sábado, estamos dando segunda dosis de Sputnik. Y la de AstraZeneca se ha demostrado que es mejor entre 8 y 12 semanas, así que todavía falta un poquito más. Por ahora, este es el esquema que tenemos. La verdad, se está discutiendo y viendo las posibilidades. Gran parte de la comunidad científica está produciendo información, también se ha visto en gran parte del mundo, que pareciera ser una estrategia razonable empezar todo con primera dosis y la segunda dosis, para hacerlo un poquito después, que no se pierda eficacia en la campaña de vacunación y que ganamos cobertura en el sistema general. Te voy a hacer una pregunta que quizás sea un poco más compleja, pero que tiene que ver con lo que más me preocupa si es que llega la ola brasileña para acá. Vos sabés que yo ayer estaba leyendo, me había mandado un artículo del New England Journal of Medicine que decía que estudiaron la eficacia de la vacuna AstraZeneca para la cepa sudafricana, pero aplicada para saber cuánto evitaba la enfermedad en su grado leve o moderado. Y sacaron la conclusión que no la evitaba, que era el 10% nomás. O sea que esa vacuna para una cepa distinta, para aquella a la que fue programada, prácticamente no servía. O no servía para enfermedades leves y moderadas. No hay estudios respecto de enfermedades severas. Y cuando yo veía eso me preguntaba, ¿y las que nos estamos aplicando nosotros, para el virus brasileño servirán? Porque si baja tanto la efectividad en una puede bajar en otra. ¿Y sabés lo que me da miedo? Más allá de que puede servir o no, porque así es la vida, porque esto es así. Me da miedo que mucha gente crea que está vacunada contra algo que no sabemos si está vacunada. No sé si vos compartís ese miedo. Bueno, hay una cuestión bien técnica. Las vacunas se producen sobre una cosa que se llaman antígenos, que son componentes de las proteínas de los virus, que generan reactividad inmunológica, es decir, que pueden generar anticuerpos, alguno mental para decirlo, simplemente. Uno ya sabe cuáles son las variaciones posibles, porque uno conoce todos los antígenos posibles, los epítocos que tienen las proteínas arteriales virales, y que pueden generar esta respuesta inmune. Lo que se sabe es que hay cierto tipo de mutaciones o de variaciones que pueden producir más posibilidades de evasión al sistema inmune, y hay cierto tipo de mutaciones que pueden producir mayor velocidad para poder ingresar a las células, y por eso son más contagiosas. La cepa sudafricana es una cepa más compleja en ese sentido, porque la mutación que tiene es una mutación que tiene más características de evadir el sistema inmune. La mutación británica y la mutación que se ve en la cepa de Río de Janeiro y en la cepa de Manaos, en todos los estudios hechos en laboratorio, digamos, y lo que se está viendo, no tienen esa característica. Así que, en principio, no pareciera ser su principal componente la evasión al sistema inmune, aunque eso, por supuesto, hay que terminar y corroborarlo social sobre la enfermedad en la población, no solamente en el laboratorio, pero sí aumenta la contagiosidad. Pero, espera, déjame volver un cachito. O sea, ¿hasta dónde se sabe? ¿Hasta dónde es razonable suponer, porque todo es así acá? Si una persona está vacunada con las vacunas que se están aplicando en Argentina, ¿estaría bastante protegida también respecto al virus, la variante de Manaos o de Río de Janeiro, que se está desarrollando en Brasil? Podría contagiarse, pero no sería letal, porque la vacuna le desarrolla el sistema inmunológico para prevenir que los efectos fueran muy duros. Sí, tal cual, y hay bastantes estudios ya hechos sobre la población brasileña, con una reducción muy alta de la letalidad, incluso con una sola dosis, en la campaña de abonación brasileña. Así que, en principio, pareciera ser, por eso yo digo que todavía tenemos muy buenos resultados respecto al desempeño de todas las vacunas, incluso vacunas como la que se está usando en Chile, se usó mucho en Brasil, que es una vacuna que tiene muy baja eficacia para reducir contagios, cerca del 50%, bueno, el sistema completo de dos dosis, pero con buena eficacia para los casos graves. Y que en este caso, si uno dice cuál es el objetivo... Es lo central, evitar las muertes, por supuesto, porque vos decís, tenés un resfrío, una tos o un malestar, no pasa nada, pero el tema es no estar bien entubado, ¿no? El objetivo de la campaña de vacunación 2021 no es la inmunidad de rebanos y evitar los contagios, es reducir la letalidad de la enfermedad y que el sistema de salud pueda atender a todos, porque otra cosa que es muy importante, que ahora nosotros tenemos estudios de exceso de mortalidad, donde uno ve cuánto se muere la gente en general, con la pandemia, lo que está pasando en Brasil y en muchos países donde se saturó el sistema de salud, es que la gente además se muere de un infarto, no solamente se muere. Porque ya no hay atención en el sistema de salud posible para ninguna de los problemas que tenemos. Nosotros tenemos que preservar el sistema de salud sin colapso para el coronavirus y para todas las demás cosas que van a seguir sucediendo. Creplak, ¿hicieron algún análisis de los primeros 20 días, prácticamente, de vuelta a la presencialidad, de qué impacto ha tenido sobre la pandemia, sobre la cantidad de casos? No sé, ¿tienen algún dato? Sí, hay un sistema que se está haciendo de monitoreo y que hace muy poquitos días consolidó la información. La verdad que se han visto una cantidad de casos que es muy baja y que no sale de lo proporcional a ese número de población. En la provincia de Brasil tenemos 4 millones y medio de personas afectadas al sistema educativo y la cantidad de contagios está dentro de lo que correspondía si fuera población que se distribuye homogéneamente en otras actividades. Por el momento, por suerte, no hemos visto entonces un aumento de casos, al menos en la provincia, que uno puede decir se debe al aumento de la actividad educativa. De todas formas, lo que aporta la actividad educativa, aún a pesar de que está comportando muy bien los protocolos y tenemos esta situación que estoy diciendo, es aumento de la circulación. Y mientras más circulación hay más contagios, eso está bastante bien. Nicolás, por último, si vos tenés que imaginar qué medidas restrictivas puede haber de acá a un par de semanas o un par de meses. ¿Tenés ya un diseño de cosas que la provincia va a proponer? No, no tenemos un diseño. Es muy dinámico. Tenemos ya mucha experiencia, entonces ya tenemos una caja de herramientas donde podemos ir a buscar algunas herramientas que conocemos. Me parece que lo primero es la discusión que estamos dando respecto del cierre de fronteras o de la reducción de los viajes innecesarios a cualquier país, especialmente los países que están en un problema epidemiológico, para ganar tiempo si van a venir estas cepas, que de hecho ya tenemos algunos casos en nuestro país, tanto la cepa británica como la cepa de Manaos, si van a venir, que venga más lento y que no hay más tiempo para esparcirse en nuestro sistema, en nuestra vida en Argentina. Esa es una de las cosas que uno ve ya de que está sucediendo en estos días y estamos trabajando junto con Nación en todo lo que podemos hacer para ayudar en esto. Pero tenemos, por supuesto, muchas opciones para ir pensando. Pensemos que esto se articula entre los gobernadores, que hoy hay una reunión con el presidente, para plantear un poco cuáles son las posibilidades en este momento de qué tipo de restricciones. Y nosotros en la provincia de Buenos Aires, las decisiones después de analizarlas mucho con el gobernador, el tipo de salud con el gobernador, las discutimos con un comité de expertos y con todos los intendentes. Luego de eso podemos decir cuáles son las medidas que tenemos. Pero lo que yo sí espero que podamos hacer es ir gradualmente tomando medidas en función de la estrategia epidemiológica y que sean acertadas, como nos pasó en el verano, que no precisen un cierre completo, que podamos pegarle al punto de contagio y reducir la velocidad de aumento, achatar la curva, tratar de evitarlo, todo lo posible. Insisto, esto es todo el tiempo que podamos conseguir para el aumento de casos, es tiempo que estemos vacunados. Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Son las 7.39 minutos de la mañana. Estamos hablando con Nicolás Kreplak. Nicolás Kreplak es el viceministro de Salud de la Provincia de los Aires. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.